¡Qué sorpresa está la vida, encontrarte en plena calle! Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme. Te creí, asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¡Qué sorpresa está la vida, encontrarte en plena calle! ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz y bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Fue un encuentro tan pequeño que no pude sincerarme y decirte te he extrañado. Como nunca imaginé. Desde entonces, como espuma, crece un miedo a quedar sola. Porque no he encontrado a nadie que me llene igual que tú. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz y bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Porque el tiempo ha sido aliado, madurando este querer. No debimos separarnos por un error. No debimos separarnos por un error. Ahora lo seré. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz y bien sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Siento vivo Emociones nuevas a pecho abierto Como si el planeta fuera mío Dicen que la cara me cambió Que me he vuelto un caracol Que un secreto me escondo Que ya no hablo con nadie Que me encierren el cuarto Que me dejen en paz Creo, pienso Que antes de esto no había nada Hasta hoy Que hay gorrón y cuenta nueva Dicen que me tengo que cuidar Que el amor no todo es fiel Pero ya está la vida Él me ha correspondido Hora y hora charlando Y mi madre me dice Que el teléfono es caro Que me dejen en paz Solo él y yo Solo él y yo Los cuerpos que se acaban de encontrar Los damas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes Él y yo Así lo paso de la mano Jurándonos amor Amor del vuelo Solo él y yo Solo, solo, solo él y yo Pasito, paso de la mano Jurándonos amor Amor del vuelo Pero pienso Pienso Que antes de esto no había nada Hasta hoy Que hay gorrón y cuenta nueva Dicen que me tengo que cuidar Que el amor no todo es fiel Pero ya está la vida Él me ha correspondido Hora y hora charlando Y mi madre me dice Que el teléfono es caro Que me dejen en paz Solo él y yo Los cuerpos que se acaban de encontrar Los aguas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes Él y yo Pasito a paso de la mano Jurándonos amor Amor del vuelo Solo él y yo Solo, solo, solo Solo él y yo Solo él y yo Solo él y yo Gracias Gracias Es para que te pares tú Le siento yo Siéntate tú Oye, estas son mis sobrinas Sí, tío Sí, tío Y ya te oímos decir una mentira, tío César ¿Cuál es la mentira? Dices que ya crecimos Y que venimos hace dos o tres años Y dije puras mentiras, ¿no? Venimos hace uno Y estamos iguales No han crecido Yo creo que han crecido No, cuando yo digo que han crecido Digo que han crecido artísticamente Están más Maduras, sí, maduras, ¿no? Nos metimos en un lío ya, ¿no? Sí Esta María Fernanda Esta diabla ¿Puedo dar tu besito? Digo que estás diabla ¿Sabes lo que es estar diablo en Chile? Sí Estar pícaro Sí, puede ser Avispada, ¿no? Bueno, sí Estoy diabla Así está bien Ya ¿Pero por qué se ríen? Bueno, y María Teresa Tú No, Maite Maite Me encantaría, sí Ah, Maite mejor que María Teresa Es que María Teresa me pusieron mis papis Pero yo la verdad es que no No entiendo cuando me dicen María Teresa Pues ni modo No ¿No? Maite ¿Cuándo se usa ese? Pues ni modo Pues ni modo Desde siempre No, no, pero para ¿En qué momento hay que decir? Ah, ¿en qué momento? Perdóname Pues ni modo Ah, pues ni modo Cuando no hay modo Cuando no hay Pues ni modo, ya está Ya Bueno, bueno, bueno ¿Cómo estás tú? Yo bien, ¿y tú? ¿Me das un beso? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Ah, ya Bueno, las hemos echado mucho de menos Aunque hace poco tiempo Hace solo un año que vinieron Dices tú Sí, un año Pero han crecido Y se han ido por ahí cantando en todas partes, ¿o no? Sí ¿Por dónde? Pues hemos estado en Argentina, en Puerto Rico, en Costa Rica En muchas partes de Estados Unidos Y otra vez en Chile Qué bien Y en Japón ¿Dónde? Y en Japón ¿También fueron en Japón? Como los pimpinera Sí Arigato gozaimashita Ah, ah, ah Ay ¿Y qué tal los japoneses? Bien Igualitos Todos igualitos Es verdad Es verdad Cuando llegamos dijimos Ay, pues no son tan parecidos Sí se les ve diferencia Ahí se usa Pues no Pues ni modo Pues ni modo Son igualitos todos Confundíamos al que era nuestro intérprete Como con ocho Oiga, ah, no, no es Una cosa horrorosa Sí Sí, de verdad Pero que no había ni un japonés Siquiera diferente Había uno guapo Uno ¿Uno solo? Uno Pero yo creo que ¿Ah? ¿Hola? Sí ¿Acaso era guapo? Sí Uno guapo Uno guapo Pero yo creo que Yo era japonés Tenía combinación ¿Qué? ¿Cómo? Sí Porque tenía los pómulos muy salidos Dije algo imprudente No, no, no O sea, tú quieres decir que había una mezcla Que seguramente era japonés con otra cosa, ¿no? Sí, era una mezcla Porque el muchacho tenía ojos muy grandes Tenía mucha pestaña Lo cual no es común ahí en Japón ¿No? Y tenía unos pómulos muy bonitos Ajá Pero ¿Cómo ellos lo hacen todo de plástico y moderno y todo? Capaz que, no sé, ¿no? Quizá un robot Ah, puede ser, puede ser Bueno, sobrinas Yo no sé si la próxima vez que vengan Ya vamos a poder hablar en este tono Porque vendrán más serias incluso, ¿no? Eso no De ninguna forma No Ya Ni modo Eso, ni modo Pues ni modo Pues ni modo ¿Qué dices tú, Isabel? Este, nada, Tío César, todo bien Ah, bien Sí Bien, ¿cuándo se van? No, de Chile, digo Uy, mal No, nos vamos en una semana Qué bien, porque la semana No, el año pasado cuando estuvieron, nada Cantaron en su forma el día siguiente 24 horas ¿Verdad? 24 Entonces no alcanzamos a compartir en familia Como corresponde al tío y la sobrina ¿Verdad? Exacto Entonces ahora tenemos una semana Para conocernos más y conversar y todo ¿Está bien? Ya Perfectamente Bueno, yo quiero hacer una segunda Una pregunta La música en México es muy típica Es muy característica Y ustedes hacen una música Por México, ¿verdad? Por México, ¿ya? Sí Y entonces nos acordamos de ustedes Y escuchamos mucha música mexicana en esos días Y yo quería preguntar si ustedes Cantan de vez en cuando algo de la música de México Esas cosas que Que cantan los Chucho No Cuco Cuco ¿Verdad? No me amenaces No me amenaces No me amenaces Aunque no hay japoneses guapos En Chile Y encontramos Todo un galanazo ¡Uy! Oye, pero el autor de la canción Se va a enojar con los chuchos Se va a enojar el autor de la canción, ¿no? No creo Oye, no tenemos nada contra los japoneses Que la gente de aquí No, no, no No, no, no Nada más para que rimara Claro Sí Sí El no me amenaces Y hay otra canción También Que canta Don Chucho No Don Chucho Deme con él, ¿no? Ese sí se puede enojar con Don Chucho Pues ni modo, pues ni modo Pues ni modo Pues ni modo Don Pedro Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono No tengo trono ni reina Ni nadie que le comprenda Pero sigo siendo el rey Ay, sobrina mía Qué bonito, ¿eh? Esa es la música mexicana alegre y muy simpática Hecha por ustedes también Y como decimos en Chile A la pinta de ustedes, ¿verdad? Con una letra absolutamente... Esta letra es auténtica Esa es auténtica Nomás dijimos que sigues siendo el rey tú Pues ni modo Lo cual así la letra así no iba Pero... Pues ni modo Te lo auguramos, pues ni modo Bueno, sobrina Yo quiero que ustedes vuelvan algún día Que no pase mucho tiempo Que no crezcan de todas maneras Porque así, ¿verdad? Pequeñitas y todo Están... No, ya de estatura ya no crecimos Yo ya quedé de entrada Ya no quedamos así Bueno, entonces que crezcan artísticamente Que sigan teniendo más éxito Y que nos vengan a ver Cuando hayan ido a otra parte del mundo A lo mejor y encuentren gente Como la del Japón De Estados Unidos O de Chile Bueno, una despedida muy mexicana, ¿no? Bueno, muy bien Con el aplauso de ustedes Para María Isabel, María Fernanda Y Maite ¡Pandora! Muy bien Cuando no estás conmigo Las horas son más largas Pongo el televisor Me tumbo en el salón Y sueño con tu espalda Cuando no estás conmigo Las tardes se me apagando No quiero ir a bailar Me aburre pasear Vaya fin de semana Y es que te quiero Y es que te quiero Te quiero Te quiero corazón De plan Con caramelo Te quiero Te quiero cada día más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando no estás conmigo No hay lunes No hay lunes ni domingos No hay lunes ni domingos Todo me sale mal No tengo ningún plan Solo te necesito Solo te necesito Cuando tú no estás Cuando tú no estás No te escondas No me mientas No me trates tan mal Porque te quiero Porque te quiero Te quiero Te quiero cada día más Cuando tú no estás 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 Gracias, muchas gracias Gracias a María Fernanda A Maite Y a María Isabel A mi sobrina Pandora Gracias por todo Y hasta una próxima oportunidad En otro martes 13